Se me va de las manos tu amor ¿Qué me importa si vas a volver? Si no vuelves lo mismo me da Con el tiempo vendrá otro que es Cuando lejos te encuentres de mí No te creas que por qué de llorar Pues amores que pagan así Donde quieras se encuentra moral Vete lejos indigna mujer No hace falta decirnos adiós No es amor lo que siento por ti Fue capricho que hicimos los dos Música Yo tan solo buscaba en tu amor Música Música No hace falta decirnos adiós Música 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 Música